Bienvenidos a AcioPlanet Hoy vamos a realizar unas marquitas con piedras Para ello vamos a necesitar piedras planas, témperas, un pincel y un rotulador negro Lo primero que vamos a hacer es coger las piedras Y vamos a pintarlas de los colores que más nos gusten Como hicimos igualmente en un vídeo de juegos con piedras Que os lo dejaremos por aquí arriba Cuando lavamos tendremos piedras de esta forma Para hacer las mariquitas es súper sencillo Simplemente vamos a coger la piedra roja y con un rotulador vamos a crear una línea recta Y este espacio lo vamos a rellenar todo de negro Si veis que no queda suficientemente negro le podéis dar dos capas Y ahora desde esta parte negra vamos a hacer una línea así Recta hasta el final Una vez que tenemos esto Vamos a hacerle los lunares súper característicos de la mariquita Y nos va a quedar una mariquita como esta Cuando tengamos esto nos quedaría pegar los ojos Si queréis y tenéis podemos ponerle ojos de pega Como los que tenemos nosotros Estos ojos móviles Que simplemente tendríamos que echarle pegamento Y pegarlos Es mejor que utilicemos el pegamento instantáneo Que se pega mucho mejor que con ese de barra Y los pegaríamos así Si no tenemos estos ojos móviles lo podríamos pintar con una témpera blanca También lo podemos hacer como veis en diferentes colores ¿Habéis visto que chulas? Y hasta aquí nuestra manualidad de hoy Hasta luego a ti planetarios Si te ha gustado este vídeo ponnos tu dedito para arriba dándole a me gusta También puedes dejarnos un comentario con tus dudas o sugerencias Si quieres seguir viendo nuestros vídeos suscríbete O síguenos en Facebook y Twitter ¡Gracias! ¡Gracias!